Gracias por estar con nosotros y damos paso ahora a la colaboración de Agencia 3 Noticias con la información de lo que acontece en la zona Soconusco y es que de mal en peor el Ayuntamiento Municipal de Tapachula que encabeza Alexis Chacón Morales Como un verdadero inútil y torpe fue sindicado el alcalde de esta ciudad Samuel Alexis Chacón Morales y todos los ignorantes y descerebrados que construyeron las banquetas que se ubican sobre la central poniente entre octava y décima sur ya que la hicieron con las patas al respecto un grupo de taxistas locales expresó que dijo que al parecer el inútil alcalde Samuel Alexis Chacón ni con los descerebrados que utilizó para construir las banquetas en esta zona de la ciudad tienen nociones de lo que es hacer un buen trabajo aseveraron que las banquetas se encuentran totalmente disparejas y llenas de verdaderos horrores que en cualquier momento podrían ser el origen de un accidente agregaron que Samuel Chacón ha venido gritando a los cuatro vientos que se construirán más de doscientas calles de concreto hidráulico pero no dice nada que hay más de mil arterias totalmente despedazadas por falta de mantenimiento Tremendo hoyo es un riesgo mortal en una calle de Huitzla Chiapas Desde hace más de tres meses que personal del sistema de agua potable y alcantarillado municipal abrieron un hoyo a media calle de la Allende Oriente entre las avenidas Arteaga y Miguel Alemán aún continúa abierto y sin señalamientos representa un verdadero peligro para motociclistas y conductores de vehículos vecinos señalan que Zapán llegó para desfogar un registro pero para tal efecto abrieron un gran canal de más de un metro de profundidad por cuatro de largo dejando todo el escombro a un costado del hoyo que poco a poco está siendo arrastrado por las lluvias pluriales cuando llueve pero ya no regresaron para repararlo y dejarlo como estaba manifiestan los vecinos que si no lo van a reparar lo van a comenzar a rellenar con basura y escombro para evitar una tragedia ya que a más de tres meses está ese peligro en dicha calle Una dama tapachulteca provoca accidente en el municipio de Quintzla a una enfermera del IMSS Por exceso de velocidad y falta de precaución dama tapachulteca que conducía un vehículo Volkswagen color blanco sin placas de circulación fue a impactar contra un Chevy con placas de circulación DPD 9247 Corlot Gris conducido por la enfermera del IMSS Carmen García Esteban cuando trasintaba de sur al norte por la avenida Arteaga y al llegar a la Iturbide por el Jeta que banqueteó después del accidente Este accidente se registró a las dos de la tarde donde según peritos de vialidad la responsable fue la dama de Tapachula quien no quiso proporcionar su nombre pero que conducía en exceso de velocidad en la calle Iturbide de Poniente a Oriente y al llegar a la avenida Arteaga no respetó la preferencia y se impactó contra el vehículo de la enfermera afortunadamente solo se registraron daños materiales y el susto que se llevó a la enfermera y el caso quedó en manos de la dirección de vialidad municipal Y en el hospital pediátrico se realizó el concurso de altares y de disfraces En el primer concurso de disfraces alusivos al día de muertos participaron nueve equipos que apadrinaron con un disfraz a pacientes del hospital de especialidades pediátricas entre los disfraces participaron cadáveres de la novia calaveras, lloronas, zombies, entre otros resultaron ganadores del primer lugar en la categoría femenil Linda Esmeralda Cruz Flores caracterizada como el cadáver de la novia y José Darinel González Díaz caracterizado como muerte viviente Nuestro objetivo es ofrecer una alternativa recreativa para los niños preservar nuestras tradiciones y compartir las fiestas de día de muertos en nuestro hospital Dijo que Marcia Molina Huerta, coordinadora de educación en enfermería en este hospital de tercer nivel con respecto al concurso de altares resultó ganador de entre cinco participantes el altar huasteco elaborado por personal del área de gobierno del hospital de especialidades pediátricas Veo mucho entusiasmo, veo mucha creatividad Los convoco a que sigan haciendo estas actividades culturales que sigan compartiendo entre personal y pacientes este tipo de actividades tan tradicionales al final de estas actividades los pacientes recorrieron diversas áreas del hospital para pedir la tradicional calabacita tía Y también el día de hoy tenemos información deportiva y es que déjenme decirles que Cablenex es el campeón de la liga infantil independiente que culminó el pasado sábado Culmina el torneo de fútbol infantil Cablenex 14 en el campo de la VG donde el tercer lugar lo jugaron los equipos de siglo XXI contra Teapa donde el tercer lugar lo ganó Teapa por un marcador de un gol a cero Por el campeonato de dicho torneo fue entre los equipos de Ixtacomitán contra Vida Mejor donde el equipo de Ixtacomitán venció cuatro goles a uno a Vida Mejor Al término se llevó a cabo la premiación donde estuvieron presentes la señora Daisy Cruz de Viuda de Robles acompañada de su hijo Lorenzo Cruz Robles así como también el representante del sistema de televisión por cable el ingeniero Fidel Trejo Torres en nombre del ingeniero Alejandro C. Rivero así como también la directiva y veamos parte de esta premiación Gracias doctor Discribida mesa de presidio que nos acompañe en este día Gracias por estar con nosotros Jóvenes que hoy terminamos este torneo de liga primero de la liga infantil independiente de Pichucalco, Chiapas Primero que nada quiero darle gracias a Dios por habernos permitido concluir este primer torneo de liga infantil que tenía rato que no se llevaba a cabo en Pichucalco pero viendo verdad por ahí la inquietud de muchos niños jugando en la calle sin espacios públicos pues tomamos por ahí la decisión con algunos padres de familia nos juntamos, empezamos a hacer cuadrangulares en la unidad deportiva después fuimos teniendo cuatro, cinco equipos y optamos por mejor hacer una liga y aquí estamos hoy concluyendo Bueno, gracias antes que nada a todos ustedes que hacen posible que vivamos este ambiente que es realmente precioso Voy a ser breve, quiero felicitar a esta directiva al patrocinador de Cablenex pues yo creo que esto que vemos hoy y que tenía pues largo tiempo que no se veía aquí en Pichucalco se vuelva a retomar Felicitar a los padres de familia porque le han dado la oportunidad a sus hijos y otra cosa muy importante la convivencia que hay entre los padres y los hijos que también se da cada sábado y principalmente felicitar a todos estos niños que hacen posible que esto también se esté llevando a cabo hoy todos los niños creo que desde que terminan un partido el sábado ya están pensando en el siguiente sábado para volver a estar aquí yo creo que la convivencia que se da aquí es lo más importante, es lo más bonito y exhortarlos a que sigan participando que los padres se den un tiempecito todos los sábados y vengan a apoyar a sus hijos y también hacerles patente que en este caso mi madre y la cancha de fútbol allá de los Robles estará siempre disponible para todo lo que tenga que ver con el deporte y en especial con el fútbol infantil Fuerte lugar el equipo siglo XXI que lo da el tocador Jesús Hernández Felicidades a estos valiosos niños que la verdad le echan todas las ganas del mundo que están aprendiendo lo que es la disciplina principalmente la disciplina y el deporte y esto va a servir para el éxito futuro de su vida Fernando lo aguantas lo aguantas no te vayas ahí para adelante Felicidades a este equipo que defundió hasta la última por lo tanto se vale su valioso cuarto lugar ¿Cómo se llegamos? cuarto lugar ¿Ven? ¿Su balón también? ¿Su balón también? vamos a llamar al tercer lugar quien lo hará el licenciado Lorenzo Robles al equipo de tercer lugar Sultanes Sultanes de Tiapa ¡Vuelto aplauso para ellos! Tercer lugar Tercer lugar para Tiapa también dejó de forma ¿Verdad? Juzgaron arduamente dependientes del tercer lugar objetivos que fue logrado para ellos Juzgaron arduamente que no en esos Project B Juzgaron arduamente con esta Juzgaron ardua you ¡Gracias! Muy bien, muchísimas gracias por su apoyo. Aquí te esperamos próximamente cuando nos vayas a perder. Aquí estamos. Felicidades a Sultanes de Tiapa por ese tercer lugar. Segundo lugar va a ser la premiación la señora Daisy Cruz, viuda de Robles, al equipo Vida, Vida Mejor. Felicidades a estos niños que obtuvieron el segundo lugar en el presente torneo infantil, profesor Pedro Morales Montano. Felicidades al equipo Vida Mejor por haber obtenido el segundo lugar en el presente torneo infantil. Todo el éxito del mundo para todos estos niños que arduamente rogaron y batallaron sábado con sábado, hasta que hoy, 2 de noviembre del 2013, se concluye el presente torneo y obtienen el segundo lugar. Felicidades a Sultanes de Tiapa por ese tercer lugar. el segundo lugar en representación del ingeniero Alberto Alejandro Cez el ingeniero Fidel Trejo Torres va a hacer entrega de las medallas del primer lugar y al final se entregará el trofeo así que vamos a llamar a los jugadores de Cablo Next Ixta Comitán primer lugar primer lugar felicidades a estos niños de Cablo Next Ixta Comitán por haber obtenido el primer lugar en el torneo de fútbol infantil profesor Pedro Morales Montalvo muchas felicidades a todos ellos un fuerte aplauso para el primer lugar que no dequegue el ánimo bien primer lugar están recibiendo su medalla en estos momentos continuaremos con la entrega del trofeo por parte del ingeniero Tomín Fidel Trejo Torres en unos momentos bien niños en estos momentos vamos a hacer entrega del trofeo del primer lugar al equipo Cablo Next Ixta Comitán felicidades a ellos por haber obtenido el primer lugar del presente torneo del equipo infantil profesor Pedro Morales Montalvo así también vamos a agradecer el apoyo del árbitro de los partidos al amigo Haroldo Padrón muchísimas gracias por tu apoyo en el arbitraje de la final del torneo y bien esto es todo a nombre de todo el personal y de todo el equipo que hace posible que esta emisión llegue hasta todos ustedes mil gracias por su confianza y sobre todo por su preferencia en este espacio de información la invitación es para que me acompañen el día de mañana por supuesto con más noticias y con más información soy Carlos Gómez pásenla bien pásenla bonito por hoy ya estoy formado ¡Gracias!